Bien, pues desde Ciudadanos lo primero que queremos decir es que nos congratulamos lógicamente de este auto, queremos aclarar que este auto no da pía a la interpretación, es un auto que le dice a la Consellería y al Gobierno de Cataluña que cumpla y que cumpla en dos meses y que si no cumple se pueden abrir diligencias por la vía penal y por tanto trasladar a la Fiscalía el posible delito de desobediencia, en este caso de desacato judicial y por tanto no hay dudas, no hay salida, lo único que le queda a este Gobierno es o cumplir los 59 días que faltan para ese plazo o ir por la vía penal y sentarse en el banquillo por desacato judicial. A nosotros como ciudadanos de Cataluña y como responsables políticos además nos gustaría que no se llegara a eso y por eso le pedimos al Gobierno que deje de agonizar políticamente y cumpla ya la sentencia, que no espere esos dos meses, que no agonice y por tanto para el curso escolar que empieza ahora creemos que se debe aplicar este sistema. ¿Por qué creemos que es aplicable y fácilmente a resolver en este caso? Porque simplemente estamos hablando de que el sistema adecua un tanto por ciento de clases en catalán y otro en castellano. Todos los profesores de Cataluña, si no me equivoco, pues tienen capacidad para dar clases en catalán y en castellano, según dice la propia Consellería. Por tanto si es así no pasará nada porque en vez de dar 25 horas de catalán y dos en castellano, se equilibre como dice la sentencia y se puede hacer un tanto por ciento en cada una. Desde Ciudadanos hemos propuesto en nuestro programa un 40% de clases en catalán, un 40% en castellano y un 20% en inglés. Somos conscientes de que ese evento en inglés sí que puede conllevar modificaciones presupuestarias, pero para este curso sí que se puede aplicar el equilibrio entre catalán y castellano. Por tanto le pedimos al gobierno que no espere más, que no demore y aplique ya. El segundo punto, pues nosotros evidentemente lo que queremos pedir desde aquí es que todo el mundo esté a la altura y que se cumpla la sentencia lo antes posible. Pero en ese sentido nos ha sorprendido mucho las declaraciones de la ministra de Chacol, porque hemos visto, yo creo que sin precedentes, una ministra del gobierno de España que llama al desacato y que dice que está al lado de los que quieren llevar esto al incumplimiento y a la vía penal. Desde luego nos ha sorprendido que una ministra cometa esta irresponsabilidad y por tanto nosotros pedimos la dimisión de la ministra como tal. Si ella quiere ser candidata del PSC, si quiere defender la inmersión lingüística ilegal, si quiere seguir enrocada en esas posiciones políticas que van contra la justicia y la ley, pues es su problema. El problema es que los españoles creo que merecemos ministros que al margen de su ideología, de lo que piensen, de sus programas, como bien decía el señor Rubalcaba, cumplan y acaten las sentencias. Y si el señor Rubalcaba dice que hay que cumplir y acatar las sentencias y que va a hacer cumplir la ley en el País Vasco, en Cataluña también hay que hacerla cumplir. Y por tanto nosotros, en ese sentido, no queremos tener ministros que llamen a la desobediencia ni al desacato. Me parece un mal ejemplo en democracia. Y finalmente, recordar que por fin, con este sistema, vamos a conseguir que en la educación pública catalana ya se aplique lo que se aplica en los mejores colegios privados en Cataluña, aquellos a los que los presidentes de la Generalitat han llevado tradicionalmente, ya podemos decir, a sus hijos, desde el presidente Montillo, el presidente más, han comprobado en sus propias carnes, en sus propias familias, que estudiar tres lenguas a la vez no hay ningún problema. Y por tanto ese sistema que cuesta hoy 800, 1000 euros, 1200 euros por cada niño, pues va a ser posible de forma gratuita, de forma universal para todos los ciudadanos, independientemente de su clase social o de los ingresos de su familia. Nos parece que ese sistema de educación bilingüe, conjunta y equilibrada, es el fin a un sistema en el que solo se ha primado la lengua como un instrumento, en este caso de construcción nacional, en palabras propias de la consellera Rigao, y no como un elemento, en este caso de comunicación, de patrimonio cultural y de convivencia. Nos parece que el equilibrio de ese bilingüismo social que ya existe en la calle, es tener una escuela bilingüe. Una sociedad bilingüe, creemos que lo lógico es que tenga una escuela bilingüe. Y por fin, si se cumple finalmente ya este auto, será así. Yo espero y deseo, sinceramente, que no haya que llegar por la vía penal, que no haya que ver a una consellera, a un presidente sentado en un banquillo, por desacato. Desde luego, también aprovecho y acabo para hacer un llamamiento a todos los partidos políticos que están llamando a la desobediencia civil a movilizarse y a pedir a los funcionarios que no acaten y no cumplan la sentencia, les pedimos sentido común, moderación y responsabilidad. Uno no puede sentarse en un escaño e ir llamando a la desobediencia civil y al desacato. Y nos parece que eso que están haciendo algunos partidos está absolutamente fuera de lugar. Y por lo tanto, les pedimos que al margen de su opinión política y de su programa, que trabajen democráticamente para cambiar las cosas, si quieren. Respetamos que piensen distinto, pero no podemos ir haciendo llamamientos a la desobediencia desde un escaño. Gracias por ver el video.